¿Cómo están amigos del Fuego de YouTube? Les habla Gerson Oseguera Y en esta ocasión quiero cantarles una canción del mexicano Joan Sebastián Y la canción se llama Y las mariposas Espero que les guste, ¡ahí les va! Yo diecisiete y tu quinceañera Tu colegiala y yo soñador En aquel trigal El sol cayó primero Después un pantalón vaquero Y una falda esgolada Y las mariposas volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas Y las mariposas Volaban y en peligro Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Es una tarde de primavera Hoy es invierno y ya no hay flujo Y las mariposas Y las mariposas volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas Y las mariposas volaban de flor en flor Y las mariposas volaban de flor en flor Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, o la mariposa, y nos enteramos la primera vez lo que es el amor. Gracias por ver el video.